En tiempos de elecciones. Rico mal atesta. Partes primera. Luis. Buen vino es este, amigo. Carlos. Vic, no es malo, pero sí es caro. Luis. Caro. Seguramente. Con tanto impuesto, y con tantas contribuciones como, se pagan al gobierno y al municipio, el litro viene a costar el doble de lo debido. Y si fuese tan solo, el vino. El pan, la carne, la casa todo, cuesta un ojo de la cara. Y si el trabajo, falta no se puede pagar ni aún lo más necesario. En fin, que no hay modo de poder vivir. Sin embargo, todo el mal viene de nosotros mismos. Si nosotros quisiéramos, todo se podría remediar. Precisamente, ahora es la ocasión para poner manos a la obra. Carlos. Sí. Veamos, veamos cómo. Luis. Es una cosa muy sencilla. Eres el lector. Carlos. Sí lo soy. Pero como si no lo fuera, porque no he de votar. Luis. He ahí el mal. Y después nos lamentamos. No comprendes que tú mismo eres tu propio asesino, y el de tu familia. Tú eres uno de tantos que por su indolencia y su rebajamiento merecen la miseria en que yacen. Y todavía es poco. Tú, Carlos. Bueno, bueno, no te sobresaltes. A mí, me gusta razonar y no quiero más que ser convencido. Pero, ¿qué conseguiría, si fuese a votar? Luis. ¿Cómo? ¿Qué necesidad hay de razonar tanto? ¿Quiénes hacen las leyes? No son los diputados y los ministros. Así pues, si eligiéramos buenos diputados y buenos concejales, habría buenos ministros, y buenos municipios, y, en consecuencia, serían mejores las leyes, se rebajarían las contribuciones, se suprimirían impuestos tan odiosos como el de consumo, sería protegido el trabajo, y, por ende, la miseria en que vivimos, no sería tan espantosa. Carlos. Buenos diputados, buenos ministros, y buenos concejales. Bonito canto de sirena. Se necesita estar sordo y ciego para no comprender que todos son lo mismo. Como tú, hablan todos los que tienen necesidad de ser elegidos. Todos buenos, todos democráticos. Nos pasan la mano por el lomo, llaman a nuestras compañeras para saludarlas, a nuestros niños para besarlos. Nos prometen ferrocarriles, puentes, agua potable, trabajo, pan a buen precio, protección del Estado, todo lo que se quiera. Y después, si te he visto no me acuerdo. Una vez elegidos, adiós promesas. Nuestras compañeras y nuestros hijos, pueden morirse de hambre. Nuestro país puede verse asolado por las fiebres, y toda clase de calamidades. El trabajo se paraliza, y pan falta para la mayor parte, y el hambre, la miseria, hacen estragos por doquier. ¿Pero qué? El diputado no se ocupa para nada de nuestros desastres. Para estas cosas está la policía. Para otro año, se reanudará la burla. Por el momento, pasada la fiesta, engañado el santo. Y sabes. El partido político, el color político, nada importa. Todos. Todos son iguales. La única diferencia, es que los unos, se nos presentan cínicamente como son. Mientras que los otros, nos llevan con su charla a donde quieren. Haciéndose pagar banquetes, y otras zarandajas. Luis. Perfectamente. Más. ¿Por qué elegir a los burgueses? No sabes que los burgueses, viven del trabajo de los demás. ¿Y cómo quieres que piensen, en hacer el bien del pueblo? Si el pueblo fuera libre, se habría concluido la cucaña política, para esos caballeros del bien vivir. Verdad, es que si quisieran trabajar estarían aún mejor. Pero esto no lo entienden. No piensan más que en sacar cuánto pueden la sangre del pobre pueblo. Carlos. Oh. Ahora, sí que empiezas a hablar bien. Solamente los burgueses, o los que quieren ser diputados para llegar a ser burgueses, se ocupan de los burgueses. Luis. Pues bien, evitemos esto. Nombremos diputados a los amigos probados, consecuentes, diputados populares. Y así estaremos seguros de no ser engañados. Carlos. Eh. Alto. No hay tantos de esos amigos probados. Pero ya que eres curioso, nombremos, nombremos esos diputados, como si tú y yo, pudiéramos nombrar a quien mejor nos pareciera. Luis. Tú y yo. No se trata únicamente de nosotros dos. Es cierto, ciertísimo, que nosotros dos nada podemos hacer. Pero si cualquiera de nosotros, se esforzase por convertir a los demás, y estos procedieran como nosotros, pronto contaríamos con la mayoría de los electores, y podríamos elegir el diputado que mejor nos pareciera. Y si lo que nosotros, y si éramos aquí lo hicieran en los demás colegios electorales, llegaríamos a tener de nuestra parte la mayoría del parlamento, y entonces, Carlos. Y entonces vuelta a la cucaña política, para los que fueran al parlamento, no es verdad. Luis. Pero, Carlos. Pero me tomas como cosa de juego. Qué mal vas. No parece sino que ya cuentas con la mayoría, y todo lo arreglas a tu antojo. La mayoría, amigo, la tienen los que mandan, la tienen siempre los ricos. Ahí tienes un pobre diablo, un labrador con su mujer enferma, y cinco hijos chiquitillos. Anda y persuádele, de que debe sufrir los rigores de la miseria, de que debe consentir, en verse en medio de, la vía pública como un perro vagabundo, no sólo él, sino también los suyos, por el placer de dar el voto a quien, no sea del gusto del burgués. Anda y convence a todos, los que el burgués, puede hacer morir de hambre, cuando le plazca. Desengáñate. El pobre nunca es libre. Y por tanto no sabría por quién votar. Y si supiera y pudiera, aún tendría necesidad de votar a sus señores. Así tendrían éstos lo que desean, y buenas noches. Lo mismo en el campo que en la ciudad, el trabajador es esclavo del que manda, o del que más tiene. En nuestros villorrios, en nuestras aldeas, en los más reducidos lugares, el cacique es dueño y señor de todos los electores. Un simple alcalde de barrio, tiene más poder en una aldea que un banquero en la ciudad. La sola presencia de un representante de la tiranía, se lleva por delante a todos los electores sabidos, y por haber. Por desgracia, nuestros compañeros del campo, se ven obligados a votar por quien manda el cacique, o el alcalde, o el que, les presta un interés usurario, algún dinero. En las poblaciones grandes o pequeñas, el obrero industrial está totalmente supeditado al fabricante, al maestro, y cuando no al médico, o al abogado, al notario, al casero, hasta al tendero de aceite y vinagre. Ve y diles que voten, y contestarán que, desgraciadamente han de votar, quieran o no, por quien les manden. Pobre del que se atreve a tener opiniones propias. Luis. Sin duda, la cosa no es fácil. Se necesita trabajar, propagar, para hacer comprender al pueblo cuáles son sus derechos, y animarle a afrontar la ira de los burgueses. Necesitamos unirnos, organizarnos, para impedir a los burgueses que coarten la libertad de los trabajadores, arrojándoles a la calle cuando no siguen sus consejos. Carlos. Carlos. ¿Y todo esto para votar por don fulano, o don mengano? ¿Qué simple eres? Sí, todo lo que dices debemos hacerlo, pero de un modo distinto. Debemos hacerlo para que el pueblo comprenda que cuanto hay en el mundo es suyo, y se le roba. Y que por tanto tiene el derecho, y si se quiere hasta la fuerza, de arrebatarlo, y de arrebatarlo o recuperarlo por sí mismo, sin esperar gracias de nadie. Luis. Pero, en fin, ¿cómo hacerlo? Alguno ha de dirigir al pueblo, organizar las fuerzas sociales, administrar justicia, y garantizar la seguridad pública. Carlos. No, no. Nada de eso. Luis. ¿Y cómo entonces? El pueblo es tan ignorante. Carlos. ¿Ignorante? El pueblo lo es, en verdad, porque si no lo fuera, pronto enviaría a paseo toda la jerigonsa gubernamental. Pero yo creo que tus propios intereses, te lo harán pronto comprender. Si dejáramos al pueblo obrar por su cuenta, arreglaría sus cosas mejor que todos los ganapanes que, con el pretexto de gobernarlo, lo explotan y tratan como a una bestia. Es curioso lo que te ocurre con esta historieta de la ignorancia popular. Cuando se trata de dejar al pueblo que haga lo mejor que le parezca, dices que no tiene capacidad ninguna. Cuando, por el contrario, se trata de hacerle nombrar diputados, entonces se le reconoce ya una cierta capacidad, y si nombra alguno de los nuestros, entonces se le atribuye una sapiencia estupenda. No es cien veces más fácil administrar cada uno por sí mismo lo que le pertenezca, que encontrar uno que sea capaz de hacerlo por otro. No sólo, en este último caso, se necesita conocer cómo había de hacerse todo para juzgar la idea del que se escogiese, sino también saber discernir la sinceridad, el talento y las demás cualidades del que solicitare nuestros votos. Y si el diputado quisiera servir sinceramente nuestros intereses, no debería preguntar por nuestra opinión, indagar nuestros deseos, acatar nuestras decisiones. Y entonces, ¿por qué dará nadie el derecho de obrar a su antojo, y de engañarnos y traicionarnos, si bien lo juzga? Luis. Pero como los hombres, no pueden hacerlo todo por sí mismos, como no sirven para todo, de aquí la necesidad de que alguno cuide de la cosa pública, y arregle los asuntos de la política. Carlos. Yo no sé qué, es lo que tú entiendes por política. Si entiendes que es el arte de engañar al pueblo, y robarle haciéndole gritar lo menos posible, persuádete de que haríamos nosotros mismos otra cosa. Si por política, entiendes el interés general, y el modo de hacerlo todo de acuerdo con la mayor ventaja para cada uno, entonces es una cosa de la que debemos ocuparnos y entender todos. Como todos, por ejemplo. Sabemos acudir a la mesa de un café, sin incomodarnos los unos con los otros. divirtiéndonos sin molestia para nadie. ¡Qué diantre! No parece sino que hasta para sonarnos, habríamos de necesitar un especialista, y darle por añadidura el derecho de arrancarnos la nariz, si no nos sonábamos a su gusto. Por los demás, se comprende que el zapato, debe hacerlo el zapatero y la casa el albañil. Pero nadie sueña en dar al zapatero y al albañil el derecho de gobernarse, administrarse, pero volvamos al asunto. ¿Qué han hecho a favor del pueblo los que han ido, y van al parlamento y al municipio para hacer el bien general? Y, aún los mismos socialistas, se han mostrado mejores que los demás. Nada, lo que te he dicho, todos son iguales. Luis. También la emprendes con los socialistas. ¿Qué quieres que hagamos, si verdaderamente no podemos hacer nada? Somos pocos, y aunque en algún municipio tengamos mayoría, estamos completamente sitiados por las leyes y la influencia de la burguesía que, nos ata de pies y manos. Carlos. ¿Y por qué vais entonces a votar? ¿Por qué insistís, si no podéis hacer nada? Será porque los elegidos podrán hacer algo para sí mismos, en su provecho propio. Luis. Dispensa un momento. ¿Eres anarquista? Carlos. ¿Qué te importa lo que soy? Escucha lo que digo, que si ves que mis argumentos son buenos, apruébalos, si no, combátelos y trata de convencerme. Sí, soy anarquista, ¿y qué? Luis. Oh, nada. Yo tengo mucho gusto en discutir contigo. También yo soy socialista, pero no anarquista, porque me parece que tus ideas son demasiado avanzadas. Más, comprendo que muchas cosas tienes razón. Si hubiera sabido que eras anarquista, no te hubiera dicho que por medio de las elecciones y del parlamento puede obtenerse el bien deseado, porque mientras seamos pobres, serán siempre los ricos los que confeccionen las leyes, y las harán siempre en provecho propio. Carlos. Pero tú eres, entonces, un embaucador. ¿Cómo? ¿Sabes la verdad y predicas la mentira? Cuando no sabías que yo era anarquista, decías que eligiendo buenos diputados y buenos concejales se convertiría la tierra en un verdadero paraíso. Ahora que ya sabes lo que soy, y que no puede engañárseme en un dos por tres, dices que con el parlamentarismo, nada se puede conseguir. ¿Por qué entonces, quebrarme la cabeza con la propaganda de las elecciones? ¿O es que te pagan para engañar a los infelices trabajadores? Sin embargo, yo sé que eres un buen obrero, que eres de los que viven a fuerza de mucho esfuerzo. ¿Por qué, entonces, engañas a tus compañeros, haciéndoles que favorezcan los intereses de cualquier renegado, que con la excusa del socialismo lo que busca es darse tono de señor, de gran señor, de gran burgués? Luis. No, no, amigo mío. ¿No me juzgues tan mal? Si yo procuro que los obreros voten, es en interés de la propaganda solamente. No comprendes cuántas ventajas tiene para nosotros el que haya alguno de los nuestros en el Parlamento. Puede hacer la propaganda mejor que cualquier otro, porque viaja como le parece, y sin que la policía le estorbe mucho. Además, cuando habla en la cámara, todo el mundo se ocupa de las ideas socialistas, y las discute. ¿No es eso propaganda? ¿No vamos ganando siempre algo? Carlos. ¿Y para propagar, te conviertes en agente electoral? Bella propaganda, la tuya. Anda, ve y dile a las gentes que todo, han de esperar lo del Parlamento, que la revolución, no conduce a nada, que el obrero, no tiene otra cosa, que hacer, más que depositar un pedazo de papel en la urna, y esperar con la boca abierta, a que caiga el mana del cielo. Bonita, magnífica, sublime propaganda. Luis. Tienes razón, pero, ¿qué hacer? ¿Cómo decir a los trabajadores que, no se puede esperar nada del Parlamento, que los diputados para nada sirven, y propagarles luego que deben votar? Dirían que los tomamos como juguetes. Fin de la parte primera de en tiempos de elecciones.